¿A dónde te ha llevado tu mente? ¿Qué parece ahí? Pareciera que es de día o de noche. Revisa. Es de noche, bien. Revisa si estás sola o con alguien más. Siente. Revisa dónde estás ahí. Estoy sola, es de noche. Y sientes que estás en un espacio abierto o es un espacio cerrado. Es un espacio cerrado. Y dime, ¿cómo es ese espacio cerrado? ¿Qué hay dentro? Se está aclarando. ¿Cómo? Se está aclarando. Se está aclarando bien. ¿Qué percibes ahí? Tranquilidad. ¿Hay qué? Tranquilidad. Tranquilidad, muy bien. Tranquilidad. Llénate de esa tranquilidad. Siéntelo. Disfruta eso. y poco a poco seguirá llegando información poco a poco porque ahora eres capaz de recordarlo todo esa información está disponible para ti revisa en ese espacio que se está aclarando y que es cerrado revisa que más hay allí que nos dé información revisa si hay muebles revisa si hay una ventana revisa si está alguien más si huele a algo todo lo que nos pueda dar información revisa y cuéntame y cuéntame y cuéntame ¿qué más hay allí? ¿estás sola? ¿qué más hay en ese espacio? aparte de que tú estás sola ¿qué más hay allí? no hay nada ¿se escucha algo? ahora trata de percibir dime si huele a algo ahí ¿qué más hay allí? Ahora revisa tus pies en donde están Si los sientes en una superficie dura o es una superficie blanda ¿Sientes que están tus pies descalzos o no? Si Bien Ahora trata de subir un poco y dime si traes algo puesto En tus piernas, en tu cuerpo Un pantalón cuadradito Un polo blanco Y un polo blanco Bien Y un polo blanco Y ahí eres niña O adulta Niña ¿Me hablas más alto porque no te oigo? Niña Niña ¿Cómo de qué edad? Seis Bien ¿Y qué estás haciendo ahí? Jugando ¿Y con quién juegas? Con mi muñeca Con mis muñecas, bien ¿Y estás jugando dentro de la casa o en la calle? ¿Y dentro? ¿Y dentro? Dime Y dime ¿Cómo te sientes ahí? ¿Estás contenta? ¿Estás tranquila? ¿Triste? ¿Cómo te sientes ahí jugando con tus muñecas? ¿A los cuántos años me dijiste? ¿A los ocho? Seis A los seis ¿Cómo te sientes ahí? Dime Contento Contenta Bien ¿Por qué tu mente escogió ese momento donde estás contenta? ¿De qué quiere que te des cuenta? La alegría ¿Cómo? La alegría La alegría Te está mostrando la alegría, ¿cierto? Te está mostrando Un momento de felicidad Mira qué bonito Un momento de alegría ¿Qué más te muestra ahí? ¿Te muestra algo más? ¿Qué más te muestra? ¿Qué más te muestra? Jugando ¿Cómo? Quiero jugando ¿Te está mostrando eso de que estás jugando? ¿Estás contenta? Bien Bien Llénate de esa alegría porque de Medvia la mujer adulta necesita esa alegría en este momento en su corazón y en su cuerpo siente esa alegría que está percibiendo que está experimentando la chiquita la de seis años ¿Te gusta? Sí Bien Ahora adelantémonos un poco Vamos a ver qué otra cosa te muestra tu mente Uno Vamos a ver qué otra cosa te muestra tu mente Dos Tres Tres ¿Y qué te está mostrando? ¿Los reconoces? ¿Los reconoces? Mira qué bonito Dale un abrazo grande ¿Lo quieres hacer? Papá Abraza a tu papito Dile todo lo que lo amas Y pon mucha gratitud en tu corazón que te den permiso de hablar con él Me toco mucho Cuanto, cuanto me haces Ahora escucha con atención qué te quiere decir Va a llegar la información a tu mente Él se comunica por medio de pensamientos ¿Qué te quiere decir? ¿Y qué dice? Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Y qué más? Repite todo lo que te diga para que te quede de respuesta Me quiere mucho Te amo Quiere mucho Te amo ¿Qué quieres decir algo que tengas pendiente algo que te preocupe de las niñas de la casa? Aprovecha la oportunidad Aprovecha la oportunidad ¿Qué curioso mis hijas? ¿Qué curioso ¿Quieres decirle a papá que por favor pida autorización a la luz para retirar de ti la depresión? Los dolores Los dolores de cabeza ¿Le quieres pedir eso de mí? Sí Bien, entonces hazlo Ya no quiero tener estos dolores de cabeza Esta depresión me agobia Por favor pide autorización a la luz de 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 la luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se autorizaron de mí? Veo una luz blanca Veo una luz blanca ¿Tiene forma esa luz? Dime No No ¿Solamente se viene acercando? ¿Le quieres preguntar quién es? ¿O qué es? ¿Qué es? Se viene ¿Cómo? Como una bola Cuando le preguntas ¿Quién es? ¿Cuál es la respuesta? Me está murmurando ¿Qué llega a tu mente que responde? Tranquilidad Muy bien Esa esfera de luz que se acaba de acercar ¿Está retirando tus achaques, tus dolores de cabeza, la enfermedad? ¿La depresión? Sí ¿Cómo lo retira de mí? Se lo lleva ¿Cómo se lo lleva? ¿Qué hace? Pareciera que lo está jalando Pareciera que lo está jalando Qué interesante ¿De dónde lo jala? ¿De qué parte de tu cuerpo? De cabeza De la cabeza Bien Pon todo, todo a tu disposición Para que saque eso de ti, que se lo lleve Ya son muchos años de dolor de cabeza, ya no más Como diez años, ¿cierto? Ajá Ya no más Con tu mejor disposición, tus mejores ganas Con tu mejor disposición ¿Qué estás diciendo? ¿Tú? Todavía se lo lleve ¿Qué estás diciendo? ¿No? ¿No? Cuántos Yo no te hechas Como todo A Se fue ¿Y cómo se siente? Aliviada Aliviada, maravilloso Muy bien Muy bien ¿Y qué te dice papá? ¿Te dice algo mal? No lo veo Muy bien ¿Qué más está pasando ahí? Papá está joven Dicen Deme que todas las personas cuando están en la luz, todos los espíritus, se hacen jóvenes otra vez Ahora constato que eso es verdad, ahora confirmo que sí ¿Él es muy joven? Sí Se ve guapo Conterno ¿Contento? Conterno está ¿Qué es conterno? Conterno, crema Oh, ya, ya, ya ¿Está con alguien más? No Bien Ahora escucha con atención qué te va a decir No llores, ¿te dice? ¿Cómo? No llores ¿Te dice no llores? Me quiere mucho Uh-huh 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 ¿Qué más te dice? ¿Siente su amor? Sí Y ahora que estás sintiendo ese amor de papá tan bonito ¿Quieres perdonar a mamá? Que de repente se le pasó un poco la mano Como que de repente fue muy recia Entonces, desde lo más profundo de tu corazón Desde perdón a mamá Y mándale bendiciones, mándale amor Qué me has dado la skin C eras C понятно En el otro lado Falta la zijn Qué momento No, no, no No, no No, no Me quiero mucho a mi mamá. Gracias por ver el video. ¿Te da algún mensaje, papá, para la familia? Uídense. Quieranse. Quieranse. Amense. Mi papá está bien joven. Mi mamá también está bien joven. ¿Qué más quieres decirle, papá? ¿Qué más quieres aprovechar la oportunidad? Hay que tener mucha salud, muchas fuerzas cada día. Bien, entonces, qué bien que te dé salud, pero sobre todo una actitud positiva. Que va positiva. Que te dé paciencia, porque de repente también le exageras con ese asunto de la rabia y de la ira. ¿Verdad que sí? Ajá. Bien, entonces hay que poner también uno de su parte. Mucha buena actitud. Ajá. Bien, entonces, dile a papá que, por favor, te ponga flexibilidad y paciencia. Que tú vas a hacer lo que te corresponde. Papá, dame esa tranquilidad que tanto necesito. Guíame mis pasos. Quiero hacerlo bueno todo. Papá, dame esa tranquilidad que tanto necesito. Estamos conversando entre las piedras, sentados. Estamos conversando en las piedras, sentados. ¿Y qué más te platicas? Que está bien. Deme, ¿le quieres preguntar que si así tenía que ser, si tenía que irse tan joven, tan pronto? Si así debía ser, que muriera tan joven. Su cuerpo, porque ya vimos que él está vivo y que está bien, ya te lo dijo. ¿Qué te dice cuando le haces esa pregunta, dime? Está triste porque nos dejó. Sí, sí. ¿Hum? ¿Así debía ser su partida? ¿De esa manera y a esa edad? No Cosas del destino Cosas del destino Así debía ser entonces Porque la vida es perfecta Pregúntale a papá si se encuentra en la luz de mí Papá Te encuentras en la luz Sí Muy bien Y dime ¿Le quiere dar algún mensaje a mamá? La ama Mira que bonito Bien ¿Quieres decirle a papá que te esforzarás en tener una buena actitud en mí? Sí Dicen que cuando uno tiene una actitud positiva Todo se mejora Todo es posible Cuando uno tiene una actitud positiva Voy a cambiar en todo Voy a cambiar en todo Comprometete contigo misma Ni con él ni con nadie Contigo Contigo es suficiente que lo hagas ¿Quieres hacer hoy? Sí Muy bien Ser otra Cuando las personas tienen una actitud positiva Todo es más fácil Todo funciona La salud llega La salud llega Las sonrisas también La juventud también Ahora pon mucha actitud positiva Y dile a papá Que vas a cumplir con eso Que vas a poner el esfuerzo necesario ¿Tú lo quieres hacer hoy? Sí Eso Porque nadie puede decidir por ti Absolutamente nadie Y si tú lo has decidido Con eso es suficiente ¿Cierto? Sí ¿Le quieres preguntar algo a papá Antes de despedirnos de él? Creírse yo Bien 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 Entonces despídete de papá Tú sabes que despedirnos Es solamente un decir ¿Cierto de mí? ¿Cual? Porque él siempre está ahí Y está presente Dale un abrazo grande A tu papito Tiene todo lo que lo hagas Y pregúntale Que si desde la luz Te acompaña Sí Ajá Bueno Entonces ya no hay que estar triste ¿Cierto? No Más bien hay que estar feliz Y ahora sí Entonces despidámonos de él Se está yendo Se está yendo Hola a mí Tiene todo lo que ya no hay No hay que estar feliz Hacer No hay que estar ahí ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista Demi? a volver como una mujer positiva optimista alegre ¿estás lista para hacerlo Demi? bien porque la menopausia es un estado natural de la mujer, no tenemos por qué sufrirlo ni nada de eso si lo enfrentamos con una actitud positiva y bonita hasta nos sentimos felices y ni le hacemos tanto caso a los achaques y a los malestares ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo te sientes feliz diferente juvenil renovado renovado ya estamos regresando dos seguimos regresando y te sientes bien contenta bien feliz y pones en tu mente y en tu corazón la imagen de la carita de papá su abrazo pon todo eso bonito eso sí vale la pena poner ahí siente la alegría recuerda el mensaje que le mandó a mamá ¿lo recuerdas? me amó mucho claro que la ama mucho muy bien seguimos regresando y vamos a poner luz en tu cabeza esa luz de amor esa luz de bienestar ponemos luz en tu frente esa luz de actitud positiva de sentimientos bonitos eso de estar enojada ya es parte del pasado ponemos luz y te sientes bien tranquila feliz con una actitud positiva siempre recordando lo que le dijiste a papá poner lo mejor de ti llena de luz también aquí llena de luz siéntese bienestar llena de luz siente como te rejuveneces te reactivas y vives las etapas de una mujer madura en total plenitud feliz todas las etapas son lindas todas son diferentes llenamos de luz llenamos de luz en total bienestar siente esa alegría en tu cuerpo en tu corazón en tu matriz en tu útero en todas las partes de tu cuerpo regula y armoniza lo que tengas que regular y armonizar seguimos regresando en total bienestar estamos regresando seguimos regresando te sientes bien feliz cinco despierta gracias 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 ¿Y cómo está usted? ¿Sí? Aparte de feliz... Haberle visto... ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí? Sí. Nada más tenía como cuarenta y tantos años de no verlo. Sí. Pero vi su rostro como treinta años, así. ¿Bien guapo? Sí. Ah, pues claro, los papás están bien guapos siempre. El mío también está guapo, como que no. ¿Verdad que sí? Sí. Deme. ¿Y usted se acuerda del compromiso que hizo con usted misma? Tengo que ser positiva. Deme. Me comprometido. Usted se comprometió con usted misma, ni siquiera con él porque me hace falta. No puedo verla. A ser flexible y nada de andar de enojona. ¿O cómo le dicen aquí? Que no jodan, enojada, ira. Ándele. Porque cuando nosotros tenemos una buena actitud ante la vida, pues ya no lo sufrimos tanto. Pero cuando estamos todos así enfermos, todos cansados, ay, pues no puedes cuando acabó uno. Todo se pone peor. Y luego hacemos sufrir a los que tanto nos aman, a nuestra familia, que es la que siempre está ahí a un lado de nosotros, tolerándonos. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, no, pero eso no está bien. Listo. Oiga, Deme, usted quisiera que compartiéramos esta sesión en internet para que otras personas sepan que hay formas de sentirse mejor. Claro, como tener una experiencia para que vea que ellos saben que uno se siente más tranquilo. ¿Verdad que sí? Para eso publicamos estas sesiones en internet, para que la gente vea que hay maneras de estar mejor. Que no tienen por qué estar sufriendo eternamente, pues, ¿qué es eso? ¿Quiere que lo hagamos? En mi caso, no. En mi caso, no. Puede ser que vea a alguien así, pero como se dice usted, ya tengo que pensar diferente. No pensar, no publique, no. No. ¿Qué fecha es hoy? 17. ¿De él? Octubre de 2017. ¿Y en qué ciudad estamos? En Perú, Lima. En una ciudad hermosa. ¿Verdad que sí? Ajá.